¿Sabe? Mania, 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 mania Mania, 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 mania Impresionante El famoso Zigriki-pa, Zigriki-pa Para mi osito Te di Esto es la faña Y llegó Siempre Y en vuelta Noventa y siete Mania, mania, noventa y siete Los dos Con un placer con el corazón Corazón antino Todos los gelugos de Estas Palacito Torito y el chitarabopa Sanoromara Mania, mania, noventa y siete Confecciones cuensos Todava las ambas naven Para choki Para Cezar, Dragones a los pelitos como Pañía 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 97 Para la parca, mi hermosa almita Ay Padrino Los muñecos Siempre Pañía, 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 pañía Pañía, pañía, pañía Pañía, pañía Y el famoso Sigri que va, sigri que va Osito Teddy Llegó el show Mania Mania Esta noche El sonido hace lluvio Los pintores de Tlaxcalan 5 Panamani mira Toda raza Del estado de México La famosa rubia salsera El famoso Chimpy Caimito sus dos pequeños Corpito y Branto Zapachito Zarafia Cierra la cala Pan, 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 pan Tania 97 El sonido hace lluvio El rey de las comadridas Sabrazo Zamorita y Julio Su pequeña valentina Tania La fecha Jazz marijuana La banda 46 Poniente Pelito Bodoke El chambah continuity El chameguento Cachis El Union Toda la perra vida Pan, 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 pan Panam cią Y reason Plan wahrscheinlich Y 87 Llegó mi chamaco el estar Locos crazy Para todos mis chamacos Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Impresionante Cuatro de pechate Chicharritos malditos hippies La familia Trapa Munguía San Luis de Wiloyocar Siame con la paña Los guancacos del mercado Zapata Choloco así yayo Más cercón de Chayo Cachorros, amor, América El joel, la bala hermosa Bambisquis Para Valeria Las hermanas de Serra Para Jessy Lupita Andrea Marianita de Zamba La chispita Chuponi, gente Mandilla es popular Mania Y Risa Pan, 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 pan Pan, 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 pan 97 El famoso chamarro La chichuca La Chibes de Tlaxcalacico, Duente María Para mi gran amiga Adriana, el pequeño que hizo Todos los flexis y hoy, fleximanía Los metálicos raza loca, de Juanipa Para el tóquer y el chemita, casa no vamos a ver siempre con los primos San Antonio Cajalote, Pez, Manía Marquemos la diferencia, Toluca, Tlaxcala Y Bom 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 y Picos Moros Oreves Insaparables Oreves, Inalcanzables, Pequeños Gigantes ¡Ey boludo! Tlaxcalacico, impresionante Para burro, chamaco rebelde, Dani no me sientes amor carnito Siempre, siempre, siempre ¡Fan, fan, fan, fan ¡Fania! 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 Y acá, mi compañero, ¿Vos si? Todos los cuellos negros ¡Te van a matar, José! ¡Fania! 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 ¡Toda! ¡Khippie María! ¡Y Dilla! Impresionante Para Elige Huesos, Dona Liga Zamora, Kiki María, Susi Camino Diego Yamilé, las malditas raras de la noche Rolas, malditos Kiki, Llego a la rara, raras, 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 mis chicas son azul Para Elige Vicky Fresa, para Elige Huesos, Dona Liga, no pinta y siete Para Mi Osito Teddy, para Mi Osito Teddy Malditas raras de la noche, San Pedrito y Acuistar, Bermondongo, Saca, Pespa, Toro Junior, El Can Can, El Uriel, Echeco y El Cusano Gran Familia Mexicana, Solidarios Activos TV, Panela 97 Impresionante ¡Ay, Gatito! ¡Malditos Kiki! ¡Gatito! ¡Fan, fan, 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 Fania! ¡Noventa y siete! Para Tuco Pitopitos de Satoro, Poderoso Bucanita, Cochigüini Loco, Zapachito Sarabia, Gatitos de Tlaxcala 5, Susi Gatito, Malditos Kiki Y La Chica Samurai Para Sonido Capi 13, Sus Capi Chocos Para Chocis Mike y Toño Tomás Mariano y El Famoso Cochiloco ¡Fania! ¡Fan, fan, fan!